Y pues el ballena, pues el ballena es de Los Ángeles, California, por allá, por allá vive, pero no sé de dónde, chingas, a dónde nació. Pero bueno, ahora vamos con los temitas, un tema quiero dedicarse a mi compadrito Mario, de sonido alianza mexicano, que a ver qué día vuelve a venir por acá a la cabina, que lo ya saben, ya les ponemos hasta que el ombligo se nos sale. Ok, señores y señores, para mi compadrito Mario y toda la gente que se encuentra ahí con él trabajando, para el suegro Ramón, sí, suegro Ramón, sí, compadre, sí, es cierto, por ahí, y para el Monchis, son el Cuyis, esto nos dice y suena más o menos así. La rumba ya se ha formado y ahora sí es cuando es, el tema se llama tumba, que sepa bien amarrar. Ballena ya viene tu tema, la rumba se pone dura y yo quiero ver quién es, ese rundero famoso que me quiere acompañar, suena bien los cueros y un quinto sabroso, que vengan los runderos que los quiero conocer, y a ese majadero pa' que aprende a echar como él. La rumba ya se ha formado y ahora sí es cuando es, ando buscando un rumbero que sepa bien amarrar, la rumba se pone dura y yo quiero ver quién es, ese rundero famoso que me quiere acompañar, suena bien los cuero y un quinto sabroso, que vengan los rumberos que los quiero conocer, y su amante el Pegaso, ahí va. Suena la rumba, suena la rumba, el tema se llama tumba y quinto. Con los dementes vamos a cantar, tumba y quinto nada más, esta rumbita que buena, tumba y quinto nada más. Oye, mi cumma, mi quinto mamá, tumba y quinto nada más, para mi gente yo traigo la taza que buena está, tumba y quinto nada más, pero que bueno, sabroso mamita, vamos a gozar, tumba y quinto nada más. Oye, este mismo que bueno, te invito pa' jugar allá, tumba y quinto nada más, eh, tú ve mi quinto sabroso, tumba y quinto nada más, bailalo, 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 goza, tumba y quinto nada más. Y ahora para ustedes, uno de los peores profesionistas de Venezuela. ¡Ay mamá con esa descarga! ¡Ay mamá! Ahí está para Romina, para Romina Lima. ¡Ándale sabroso con la descarga! ¡Ay mamá! Otro tambor, puro cuero, pachurro. ¡Hoy no más, hoy no más! Le ves las pinches manos, pero los pies no. Ese güey toca con los pies. ¡Y baila con las manos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para la gente de Rázaro Cárdenas! Bien damas y caballeros, y ahora el hombre que tiene más ansa que el pelao, Ray Pérez. ¡Ándale para mi hijada, la Emperatriz Concer! ¿Dónde andas, hijada? Si hubieras venido a ayudarme a transmitir hoy. ¡Ándale, hijada, la Emperatriz Concer! ¡Saludes! Ya casi me ahogo, me caí. Por no poder hablar. Necesito algo que raspe. Algo que raspe. ¿Alguna recomendación? ¡Ándale! Otro cachito de esta ruta, me gustó, me gustó. Y dice así. Bien damas y caballeros, y ahora el hombre que tiene más ansa que el pelao, Ray Pérez. No, no. No, no. 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 Oye, pero qué sabor Ándale, José Bájale el cuero al ritmo Bájale sabor Sigue Seguía, dijo el Boris Bueno, amigos nuestros, pues hasta ahí llegó el temita Nada más, ahora sí quiero dedicar antes de que me vaya yo Porque quiero, este, para mi amigo El Ballena Que nos pidió el tema de la dicha de tenerte Con el Con el güey que no obedecía los dedos Pero bueno, el Jerry Galante Nos dice la dicha